Hola, amigos y amigas de Epicentro. Esta mañana nos encontramos en el diario El Peruano con la publicación de una resolución ministerial firmada por el primer ministro Gustavo Adrián Sen, en la que autoriza al procurador en materia constitucional a presentar una acción de una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional contra el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional. Ustedes están viendo ahí la resolución ministerial y lo que dice es que se disponga a presentar esa demanda competencial porque concretamente se han vulnerado en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la Presidenta de la República. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se entiende lo que está haciendo el gobierno? Pues hay que explicarlo con quien lo sabe, lo entiende. Estoy con el profesor en Derecho Constitucional, experto en Derecho Constitucional, el doctor Joel Campos, a quien le doy las gracias por acompañarnos en Epicentro para entender un poco qué es lo que está pasando. ¿Cómo está el doctor Campos? Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Gustoso de atender las preguntas o inquietudes que tenga. Bueno, lo vi a usted con un post en su cuenta de X explicando los alcances, por qué puede ser y qué es lo que podemos esperar de ese proceso. Así que empecemos en orden. ¿Qué es lo que puede pretender el gobierno con esta demanda competencial? Sí, en el plano digamos de lo especulativo, porque aún no conocemos el contenido de la demanda, que entiendo recién se va a preparar, porque lo que se ha publicado es una resolución que autoriza al procurador del Ministerio de Justicia en asuntos constitucionales a presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional. En ese escenario, uno podría pensar que muy probablemente esa demanda va a estar orientada a que el Tribunal Constitucional determine si es que durante su mandato es posible o no investigar a un presidente en funciones. Digo esto porque la demanda ha sido dirigida contra el Ministerio Público y contra el Poder Judicial, que son precisamente los órganos responsables pues de las diligencias preliminares que se han planteado en contra de la Presidenta Boluarte en las últimas semanas. Ya somos relativamente expertos en derecho constitucional, no en derecho constitucional, sino en artículo 117 de la Constitución desde el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Cuando empezó el asunto de las denuncias y las revelaciones de sus casos de corrupción, pues quienes apoyaban a Pedro Castillo dijeron, no, 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 a él no se le puede nada, no se le puede investigar, no se le puede hacer nada porque él es el presidente y recordaron la postura del pasado. Fiscal de la Nación Gladys Echaís, presidente de la República Alan García, no lo investigamos porque es presidente en ejercicio y no es una de las causales contempladas en el 117. Pero eso ha ido cambiando. ¿Qué está hoy la interpretación aceptada de ese 117? Pues al día de hoy la posición pacífica es que sí es posible investigar al presidente o presidenta, pero lo que no es posible, además, porque así lo establece expresamente la Constitución, es acusarlo constitucionalmente, salvo por los supuestos previstos en ese artículo 117 de la Constitución que los peruanos pues prácticamente ya sabemos hasta de memoria. Ajá. Pero repitamos. Es posible investigarlo. Repitamos esas causales, ¿no? ¿Qué son tres? Son cuatro. A cuatro, sí. La primera es disolver inconstitucionalmente el Congreso, es decir, por fuera del supuesto previsto en el artículo 134 de la Constitución. El segundo supuesto es traición a la patria. El tercero tiene que ver con interferir en el funcionamiento del Congreso y eventualmente de los gobiernos subnacionales y el cuarto tiene que ver con interferir en las labores que cumplen los organismos electorales. Ajá. Son labores pues muy sensibles porque tienen que ver con la organización de los procesos electorales. Durante su mandato, el presidente o presidenta solo puede ser acusado constitucionalmente por esas causales. Y es importante que la la audiencia que nos escucha, Clarevira, tenga muy claro lo siguiente. Acusar constitucionalmente no significa, como a veces se puede creer, que se pueda plantear directamente una acusación penal. O sea, no es una acusación de ese tipo a la que se refiere ese artículo. Se refiere a una acusación en términos de que sea el Congreso el que ya sea autorice el levantamiento del antejuicio del presidente, es decir, habilite la posibilidad de que sea investigado y procesado por la justicia, por la comisión de un delito de función, o le imponga directamente una sanción política en el marco de un juicio político, ya sea por una infracción a la constitución motivada pues por un acto muy grave, ¿no? Y que puede desembocar incluso en una inhabilitación de hasta diez años. Es a esa acusación a la que se refiere ese artículo. El punto es que, claro, sin esa acusación no hay proceso penal. Claro, eso es una condición previa. Exactamente, es una condición previa porque el estatuto del presidente requiere también, pues, de una protección especial y la constitución la otorga. Entonces, un poco lo que se establece es que cuando se trata de presupuestos diferentes a esos que están contemplados en ese artículo que hemos mencionado, no corresponde acusar al presidente. Pero eso no enerva la posibilidad de que se le puede investigar. Y yo diría que eso es hasta lógico, porque si no se le pudiese investigar, por lo menos preliminarmente, por ejemplo, el Ministerio Público en ningún caso podría presentar ninguna denuncia constitucional en su contra. Y la constitución no impide que se le pueda denunciar. Lo único que impide es que esas denuncias, pues, sigan el trámite correspondiente ante el Congreso. Ya, entonces, lo que suponemos, por esa inclusión del Ministerio Público, es que lo que pretende la presidenta es que el Tribunal Constitucional aclare y diga, no señora, lo que ha hecho el Ministerio Público no está acorde con el 117, la está complicando y no la pueden investigar. Eso es lo que parece. Hay dos escenarios. Un escenario en donde el Tribunal Constitucional aclara precisamente los alcances de ese artículo 117 en el sentido concreto de si corresponde o no investigar al presidente o a la presidenta durante sus funciones, y un segundo escenario en donde el Tribunal Constitucional diga, como ha dicho la Corte Suprema, por ejemplo, en el caso de Pedro Castillo, que sí es posible investigarla, pero, pero, que esa investigación tiene que cumplir con una serie de criterios o estándares que tienen que ser advertidos por el Ministerio Público. Lo que ha dicho el Ministerio Público en algunas de las resoluciones que tienen que ver con la presidenta es, lo que no se puede pretender es no adelantar las investigaciones porque se pierde la ocasión, porque se pierde la oportunidad, porque se destruyen pruebas, porque se dificulta esperar a que termine el periodo presidencial y luego sí empezar a hacer las acciones de investigación, las acciones preliminares, y también es esa la línea del Poder Judicial. Estamos en eso claros. Sí, estamos en eso claros. Eso fue establecido por la Corte Suprema el año pasado, en el caso de Pedro Castillo, además, con una resolución que tiene condición de cosa juzgada. Para todo efecto práctico, la posición del Poder Judicial ha sido esa. Ya, ahora, el Poder Judicial tiene esa postura, eso ya lo tenemos claro. ¿Podría el Tribunal Constitucional revocar esa postura y esa sí sería la última palabra? Formalmente sí. Formalmente el Tribunal Constitucional podría tener un criterio distinto, podría decir que de acuerdo a su interpretación de la Constitución, el artículo 117 no solamente supone un límite para la acusación constitucional, sino también para la investigación, lo cual a mí en lo personal me parece que va a ser muy difícil de justificar, pero digamos, en el plano de lo teórico es un escenario posible, o podría decir que sí cabe la investigación, pero que esa investigación, como mencioné hace un momento, tiene que cumplir con una serie de condiciones y de características, y eventualmente, en función de esas condiciones, evaluar cómo se ha comportado el Ministerio Público en el caso de la presidenta Boluarte. Ajá. Podría entrar, digamos, bajar al llano. Podría bajar al llano, por supuesto. Ya, pero se destila que en una demanda competencial se hable de casos concretos y se resuelva sobre esos casos concretos, y le pregunto directamente, ¿podemos estar en un escenario en el que el Tribunal Constitucional diga, efectivamente, el Ministerio Público se accedió y anuló todo? El Tribunal Constitucional, digamos, podría, eventualmente, de nuevo, desde el plano de lo teórico, arribar a una conclusión de ese tipo, porque no nos olvidemos, Clara Elvira, que los procesos competenciales son procesos en donde se discuten hechos concretos. O sea, no son procesos en abstracto, o sea, no son procesos en donde el tribunal va a hacer un análisis genérico, ¿no? Y va a decir al tribunal, perdón, al Poder Judicial solo le corresponde hacer tal cosa y al ejecutivo tal otro. No, va a hacer un análisis en función de una situación concreta. Y esa situación concreta, de nueve, desde la perspectiva de lo especulativo, serían estos actos preliminares en el marco de la investigación que se sigue contra la presidenta. Y claro, con base en eso, el Tribunal Constitucional podría considerar que esas diligencias preliminares no han seguido lo previsto por la Constitución. Hay un punto que fue el primero en el que yo pensé esta mañana cuando vi la resolución y es este punto del el estricto, en sentido estricto, el adecuado ejercicio de las competencias y funciones. Entonces pensé en algo que es una investigación en curso, que es el presupuesto para el huayqui de Ayacucho. La presidenta decide que Ayacucho merece, necesita, requiere 100 millones de soles. Eso es su función. Podría ella decirlo. ¿Qué está pasando? Que esa decisión de la presidenta termina siendo parte de la teoría criminal del Ministerio Público que es ya, a cambio de los relojitos y las pulseras, ella lo está beneficiando con el presupuesto. ¿Cómo encontrar la frontera entre la actuación de ella como ciudadana, como persona que eventualmente delinque al recibir un reloj y como funcionaria que toma decisiones de Estado como asignar 100 millones de soles? Yo lo que creo es que es importante aclarar ahí dos cosas. Yo tengo sobre ese punto dos observaciones. La primera tiene que ver con precisar a qué nos referimos con demanda competencial por menoscabo de atribuciones constitucionales. El nombre es un poco rimbombante, un poco composo, largo, complicado, como a veces nos gusta a los abogados, que empleamos pues unos términos difíciles, pero en realidad la idea que está detrás de esa expresión es bastante sencilla. Estamos hablando de una modalidad de conflicto de competencias en donde básicamente lo que se discute es si una entidad pública en el ejercicio de sus competencias está afectando indebidamente las atribuciones o competencias de otra entidad. O sea, básicamente es un supuesto en el cual el tribunal va a analizar si es que, en este caso, el Ministerio Público y el Poder Judicial, al ejercer sus competencias reconocidas en la Constitución, están al mismo tiempo afectando las competencias, en este caso, del Poder Ejecutivo. Y para eso, el análisis se va a centrar en hechos concretos. Si es que el tribunal considera que el Ministerio Público y el Poder Judicial hicieron correctamente su trabajo, por mal que le pese a la presidenta, pues va a tener que declarar infundada la demanda de competencias. Si es que concluye lo contrario, va a tener que establecer seguramente algunos alcances y criterios concretos para evaluar precisamente el caso que motiva la demanda. Eso, por un lado, y creo que es importante que se entienda, porque se viene usando muchas veces esta figura de la demanda competencial por menoscabo de atribuciones, no solo en este caso. Ya lo hemos visto en la demanda, por ejemplo, que interpuso el Congreso contra el Poder Judicial por el caso de la Junta Nacional de Justicia. El Ministerio Público. Previamente. Previamente. El propio Congreso también, respecto de decisiones del Poder Judicial frente a decisiones del Poder Judicial que le ponían límites en la elección del defensor del pueblo, en la tramitación de algunas iniciativas legislativas. Es decir, es el proceso competencial de moda. Se ha puesto de moda esta modalidad del conflicto de competencias. Lo segundo es que me parece que es una especie de distorsión, digamos, de la figura, del proceso competencial que se emplee para digamos para utilizar un término adecuado, para tener algún nivel de implicancia en procesos que involucran a funcionarios concretos. Es decir, cuando un funcionario, en general, cuando una persona considera que en el marco de una investigación o de un proceso, el Ministerio Público o el Poder Judicial están vulnerando sus derechos, no recurre a la demanda competencial. Tiene garantías dentro del proceso, tiene apelaciones, recusaciones, todo eso. Recurre a los recursos impugnatorios, a la apelación, a la recusación, o en últimas, recurre al proceso constitucional de amparo para garantizar la protección de su derecho al debido proceso. Y todo eso tiene una serie de etapas. Pero cuando decimos, para lograr ese mismo efecto, voy al proceso de competencias, es como que saltarme con garrocha todas esas etapas anteriores, porque el proceso competencial tiene una instancia única. O sea, lo que decide el tribunal no se puede apelar ante ninguna otra entidad en el Estado peruano. Es lo que decide y punto. Claro. Ahora, ya vamos terminando, conociendo lo que ha ocurrido. El Tribunal Constitucional recientemente le negó al Ministerio Público una competencial, pero por otro lado compensó y anuló una decisión que había tomado el Poder Judicial sobre Inés Tello y Aldo Vázquez, y bueno, ha hecho más cosas y ha sido seriamente, severamente cuestionado por algunos sectores. ¿Usted cree que el Tribunal Constitucional le daría la razón a la presidenta en este caso? Yo creo que es complicado decirlo sin conocer todas las piezas, digamos, del rompecabezas, o sea, sin conocer los argumentos que eventualmente presente el gobierno, sin conocer cuáles sean, digamos, los elementos de juicio que el Tribunal Constitucional tenga en cuenta, porque no nos olvidemos que esto va a merecer seguramente una respuesta por parte del Ministerio Público y del propio Poder Judicial. Pero digamos, lo que sí creo, lo que sí creo es que resulta muy difícil, muy complicado, que el Tribunal Constitucional, por lo menos en términos argumentativos, sustente la tesis de que no cabe la investigación contra el presidente. Por una razón muy sencilla, porque si el Tribunal dijera que no es posible investigar al presidente, prácticamente estaría diciendo también que no es posible denunciarlo. Claro. Constitucionalmente. Porque para que el Ministerio Público pueda denunciar al presidente, ojo a denunciarlo, no acusarlo, denunciarlo, que es la etapa absolutamente inicial de un trámite en el Congreso referida a una acusación constitucional, para que el Ministerio Público pueda denunciar a un presidente tiene que recabar elementos de juicio. O sea, no puede denunciar. No puede entrar sin ninguna información previa. Exactamente. Y esa información previa únicamente puede provenir de una investigación preliminar. Entonces, decir que no se puede investigar al presidente es casi como decir no se le puede denunciar, y eso la Constitución no dice. Claro. Y ahora sí, por último, ¿qué opina? Usted lo ha planteado de otra manera más atrás, y quiero incidir en ese punto, en el hecho de que las personas estén por encima de las instituciones en este momento. Porque hubo un momento en que el presidente era Pedro Castillo, y entonces ese procurador estaría obligado, por lo que le están pidiendo, a presentar una demanda competencial para proteger a Pedro Castillo, y en este momento es Dina Boluarte, y en otro momento será otro presidente, y antes fue Martín Vizcarra. ¿Tiene sentido que tomemos, que las instituciones tomen decisiones y posturas en función de quien ejerce el cargo, o debería ser un asunto mucho más institucional, que, ah, como me cae mal Castillo, a Castillo sí, como me cae bien Dina, entonces a Dina sí la protejo. ¿Qué opina de eso? Desde mi desconocimiento del derecho constitucional, se lo pregunto. No, yo creo que estamos un poco en la misma lógica, ¿no? Es decir, las personas no pueden estar por encima de las instituciones. Me parece que una democracia constitucional, una democracia que se precia de serlo, tiene que propender al fortalecimiento de sus instituciones políticas, el hecho de instrumentalizar figuras que están pensadas para garantizar, digamos, otros fines, en el caso concreto del proceso de competencias para garantizar el equilibrio y el contrapeso de poderes, y no para proteger, digamos, causas particulares o personas en concreto, más allá de quienes sean los actores de coyuntura, más allá de eso, sí me parece que a la larga puede generar precedentes muy negativos para el fortalecimiento de nuestra institucionalidad democrática. Yo espero, ojalá, que el Tribunal Constitucional, en el marco de esta demanda, pueda aprovechar también para establecer algunos criterios acerca de cuáles son los casos que realmente ameritan la interposición de una demanda competencial, porque, insisto, no estamos hablando de un proceso en donde se disputen cuestiones personales, donde se discute, digamos, la libertad particular de una persona. No estamos hablando de una situación de ese tipo. El proceso de competencias es un proceso de los más significativos que hay en nuestro marco jurídico, porque está pensado básicamente para garantizar el adecuado funcionamiento de los poderes públicos. Claro. Entonces, yo esperaría que el tribunal también establezca algunos criterios, algunos estándares que eviten la instrumentalización de este proceso en el futuro. Bueno, esperemos que así sea, esperemos el texto de la demanda competencial y ahí volveré a molestarlo para que me ayude a entenderlo. Doctor Eber Joel Campos, gracias por su claridad y por su tiempo y por estar aquí en Eficitio. No, muchas gracias a ti, Granivira, por la invitación. Un gusto. Y a ustedes, gracias por acompañarnos siempre.